¡Suscríbete al canal! Lo que son las milpas, prácticamente como van en lo que van a siembra y cuanta cosa, ¿no? Pasa que cuando verificamos la milpa de un señor, de un campesino, me dice, me están comiendo las piñas, lo que son las tusas. No me están dejando trabajar. Cada vez que yo planto las piñas, me las están comiendo. Entonces, aquí en la zona maya acostumbran a hacer una trampa, algo, pues prácticamente para que evite que sigan comiendo lo que son, en este caso, las piñas o cualquier fruto, alimento que se encuentre en la milpa del campesino. Entonces, yo sinceramente he estado aquí siempre, pero jamás había visto una trampa como tal. Bueno, pues les invito a ver el próximo video para que vean cómo el campesino mata la tusa. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Pues es una trampa en el cual, es un hoyo, obviamente lo que es la tusa hace un hoyo debajo de la tierra. Y entonces el campesino arma un estilo de lanza, como se precataron en video, para que al momento, bueno, prácticamente tiene esta forma, ¿no? Tiene una cuerda o lo que es un alambre en este caso, en la trampa y lo que es una madera que lo sujeta como una palanca. ¿Qué es lo que pasa? Cuando entra la tusa, entonces en la cuerda, rompe la barrera entre donde está sujetado lo que es el columpio, el tipo trampolín que le decía. Entonces esto mismo jala con mucha fuerza, pues a la tusa, prácticamente si se percataron lo tiene trabado como por acá. Lo tiene trabado y la tusa, murió. Pues ahora sí que, amigos, amigas y ashcales, sigan viendo muchos videos aquí en lo que es nuestro canal Zona Maya. Y pues realmente van a ver muchas cosas respecto a la cultura, respecto a cómo vivimos. Y pues más que nada no se vayan con la finta de que, ah, bueno, pues todavía están en taparrabos o todavía están en la selva, ¿no? Pues no, no, no. Somos como cualquier otra cultura o cualquier entidad aquí de México. Pues somos como tal, ya nos adaptamos a la globalización. Sin embargo, no perdemos de vista las costumbres y tradiciones que tenemos. Pues ahora sí que les espero que les haya gustado este video y, ¿qué? Suscríbanse. Nos vemos la próxima semana.